Nadie escapa de mi cuchillo, contempla mi belleza No te servirás si rezas Ha llegado la hora de dormir, esta noche te tocará a ti Nadie escapa de mi cuchillo, contempla mi belleza No te servirás si rezas Me despierto, mi cara está vendada, mi familia me mira muy asustada y preocupada No me reconocen, dicen que no soy el mismo, que mi alma se ha apagado, que he caído en un abismo Pero mi nueva cara me encanta, quiero mostrar mi belleza, me quemo los párpados, me rajo de oreja a oreja Son las tantas de la noche, con el sonido de grillos, busco a mi familia y mueren todos bajo mi cuchillo Ha llegado la hora de dormir, esta noche te tocará a ti Nadie escapa de mi cuchillo, contempla mi belleza No te servirás si rezas Ha llegado la hora de dormir, esta noche te tocará a ti Nadie escapa de mi cuchillo, contempla mi belleza No te servirás si rezas No te servirás si rezas